¿Qué es la carga de los niños? No es la colegiatura, sino que igual uno ve la alimentación, el transporte, todo eso, entonces igual es un gasto como que a veces pesa un poco. Este año ya nos habían informado que no pagábamos nada, aunque sea poquitito, pero como les digo yo, igual aporta algo al presupuesto, porque igual es una cantidad mensual que uno sabe que tenía que tenerla todos los meses y entonces uno la aporta para otras cosas. Estoy feliz, estoy contenta, mis hijos están contentos, mis hijos han salido con orgullo de acá del colegio, les va bien en la universidad. El que me queda aquí, el Eduardo, también incluso yo le pregunté si el otro año él quería irse a otro colegio al pasar a enseñanza media y me dice que no, que él se quiere seguir acá y quiere terminar su cuarto medio acá. Bueno, este proceso fue bien acogido por la mayoría de los apoderados. Porque si bien es cierto, nuestro colegio es altamente vulnerable, tiene una vulnerabilidad social alta, pensando en ello, nosotros decidimos que este año fuera, si hay todos los años posteriores que vengan, iba a ser con no pago. Para favorecer a la familia, para que tengan mejor estándar de vida, porque hay algunos que se apretaban para pagar la mensualidad, entonces a la raíz de todos los problemas que hubieron decidimos hacer esto. Mira, nosotros, yo lo que decía, que estoy sumamente orgullosa de este colegio, porque para ser un colegio vulnerable, el año pasado nos ganamos la excelencia académica en 100% del año 17, 16 y 17. Subimos los puntajes en los Simpsons, 22 puntos en lenguaje y 12 puntos en matemáticas, que para nosotros es un logro bastante grande. Estoy de acuerdo con la gratuidad, más todavía en nuestro colegio, porque está ubicada en una zona bien conflictiva. De repente, y cada uno toma la decisión que puede en cuanto a su colegio, ¿cierto? A pesar que nuestro colegio está inserto en una zona conflictiva, estamos pero súper bien equipados. Las platas del Estado están para invertirle a los niños. Me parece bien, porque así mensual es mucho, y tampoco así se puede pagar así mensual. Es como ganar una copa, ganan los jugadores y ganan las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!